El sistema de transporte colectivo informó que cerca de las 12.40 horas, un policía federal ministerial, de aproximadamente 30 años de edad fue lesionado con arma de fuego en la estación Aragón de la línea 5. El elemento encubierto daba seguimiento a dos sujetos, quienes al percatarse de su presencia descendieron del convoy disparándole a la altura del pecho. De inmediato personal de seguridad proporcionó los primeros auxilios al lesionado, quien fue traslado al Hospital Magdalena de las Salinas para su atención. A bordo de la ambulancia, la víctima se identificó como elemento activo de dicha corporación. El metro informó que el incidente fue resultado del trabajo policial, por lo que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX inició la carpeta de investigación correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!